Hola, hola, muy buenas tardes, un día más aquí, Carmita en tu vida, los voy a traer una tarde de paseo en bici, pues ya que quedan pocos días para que se vaya el tiempo bueno y venga el invierno y de todas formas aprovechando un poco con mi familia que ya queda un día corto los días, entonces también como empiezan ya el cole esta semana que viene, pues aprovechando las tardes un poco y los voy a traer un poco de rutina del paseo en bici con mi familia. Bueno, aquí estamos en esta tarde, tarde de paseo en bici, aquí va el pequeñito, vamos aquí y aquí vamos por aquí a dar un paseo toda esta tarde, bueno, ya lo siento que no grabe todo, todo, todo perfecto o todo, no sé, pero es que con una mano es imposible hacerlo, bueno, intento hacerlo todo un poco bien, pero los movimientos en bici y andar son como prácticamente un poco incómodos, ahí va, ahí va el más pequeñito que es, oye, cariño, di hola, cariño, di hola, cariño, y aquí, aquí va el neko, di hola, cariño, y aquí va el príncipe, ay dios, bueno chicos, en un ratito más nos vemos, vale, bueno, estamos aquí ahora para descansar un ratito y nos vamos a refrigerar bebiendo un poquito de agua, aquí en el parque de Artica, ahí está, el neko va a meter un traguito de agua, que ha subido muchas cuestas, y ahora oyer, oyer, que a pesar de lo pequeñito que es, ha subido muchas cuestas, yo he ido por unas escaleras también, muy bien, muy bien, hola, saluda mamá, que quiere más agua oyer, o sea, ¿habéis refrigerado? Sí. Oyer? Sí. Y bien, los traigo esta tarde también aquí, con chiquitines, pues vamos a abrir unos paquetes, unos paquetes, que han llegado, y venga, a por él, a ver qué hay dentro del paquete, vamos a ayudar un poco, venga neko, a ver, este espacio, mirando de vez en cuando la, A ver... a ver... ¡Hala! ¡Hala! Hay muchas cosas, mirad. ¡Hala! Tenemosando caramelos, hastaРP, mirá, mirad chiquitos. Mira, ¿cómo esati? Mirad, chicos. Mirad, oyer? Y este también, mira. ¡Hala! Y a ver, ¿este, este también? ¡Este está! Primero hay que quitar los caramelos. Vamos a venir un poco más aquí. Mirad a ver aquí qué hay. Venir aquí a ver. Y a ver, vamos a abrir un sobre de esto. Oye, ven aquí, cariño. Que nos andan los caramelos también. Y ahora vamos a ver los caramelos. ¡Ay, mamá! Pero qué es el caramelos. ¿Cuáles son los míos? ¿Qué son? Mira. ¡Ay, mira! ¡Qué churros! Mira, chicas, estos zapatos son para Oyer. Mira, los zapatos del correo. Y estos vamos a abrir de quiénes son. Vamos a ver. A ver, Oyer. Madre vaya, qué sorpresa, eh, que nos ha traído el correo. ¡Ay, mira! Este es súper guay. Mira, este no es igual que nuestra. La capa es gris. ¡Hala! ¡Y vamos a ver los zapatillos! ¡Yay! Zapatillitas blanquitas. ¡Ay, mira! Este es guay. ¡Hala! Mira qué tarjeta tan chula. ¡Hala, por qué bien! Y los caramelos. Y también he cogido unos cuadrantes que son para las almohadas cuadradas de... Bueno, como una de estas. Estaban a 6 euros y las he cogido por un 1,99. Y también he cogido otro par a 1,99. Y también he cogido para hacerle un poco juego. Estos. Así son. Estos son como para las almohadas cuadradas, pero le he cogido juego para que vaya amplio. Con esta mantita para los niños. Y pues, sin más, chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que les haya gustado. Darle manitas. Darle un like para que esta familia siga creciendo. Siga creciendo más y hagamos más vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!